A continuación, una nueva emisión del Sorteo del Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Sorteo del Motilón. Hoy es 6 de junio del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presenta en el Sorteo del Motilón número 10213. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, control interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y Compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerda hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. Iniciamos con el 4, a continuación 3, seguidamente 6 y terminamos con el 6. Ganadores con el superpleno 43-66, ganadores con el pleno 3-66. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. Las citas a las 9 de la noche en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerda seguir la posada al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Feliz tarde.